Un acto seguramente muy emotivo porque es el otorgamiento de autor honoris causa post-mortem a sus familiares pero fundamentalmente porque es el reconocimiento a una labor llevada a cabo durante toda su vida y deja un legado a las generaciones actuales y próximas. En el museo Roxen hay más de 40.000 piezas que están ubicadas por temáticas, de ahí el nombre polifacético y ahí hay un reconocimiento en el museo del tiempo, la memoria, la técnica, la ciencia, las costumbres es decir que hay un sentido muy profundo en todo lo que él ha hecho y que queda como aprendizaje para las generaciones actuales y las que vienen. ¿Y cómo va a estar organizado este acto? ¿Se va a poder vivir un poco sobre su historia, sobre el museo, verlo reflejado en esta ceremonia? Sí, sí. Hay un video que se ha realizado aquí en la institución donde cuenta sintéticamente por supuesto su obra. Por otra parte, ahí se han recopilado actividades que las señaló recientemente la profesora Susana Rocha de todo lo que él hizo en la Universidad de Río Cuarto, en las distintas instituciones, incluso en el Museo Provincial de Alpacobarral y en la Escuela Secundaria de Alpacobarral y siempre recuperando al adulto mayor con los jóvenes en esa relación. ¿Cuándo y dónde se va a realizar este acto? Es el día miércoles 3 de julio a las 11 de la mañana en el aula mayor de aquí de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Reiteramos esta invitación a todos los que quieran participar, por supuesto. Nuestra invitación ha sido a autoridades nacionales, provinciales, a las autoridades de Nono, donde está enclavado el museo y por supuesto a las escuelas secundarias de nuestra ciudad. ¿Por qué es importante que la Universidad de Río Cuarto mantenga esta tradición de homenajear a personas importantes de la cultura, del arte, de las ciencias? Porque creemos que además de otras instituciones que probablemente lo hagan, la universidad tiene una llegada a la región, al país, donde quedan estos hitos por siempre. Primero es un reconocimiento, pero queda también la historia que se puede repensar y recomponer en los distintos sujetos, en las distintas personas que lo quieran hacer. Y es vivenciar una biografía, una biografía hecha además con otros en un momento dado, en un tiempo y circunstancia y que de esa manera puede ser multiplicador de, no sé si de ejemplo, pero sí de inspiraciones, de sueños, de cómo admirar, de lo importante que es recuperar el objeto, no para acumularlo, sino los objetos para recomponer la trascendencia que tiene cada uno de ellos, quiénes participaron, cómo, en qué momento, en qué proyecto de país, cómo llegó ese objeto a ser lo que es. Y el vínculo que se establece en el museo, en quien lo mira, lo ve, se emociona y lo siente, de alguna manera es eso. Yo creo que esta institución en ese sentido, esta universidad pública, tiene esa convicción de recuperar la historia, la memoria y de trascenderla. ¡Gracias!